¿Está bien? Buen apellido Gracias Me lo tengo que acordar porque nunca lo escuché ¿Vos sos García, no? No Tomás García Yo soy el García español Soy el García original, no me llamo García yo ¿Cómo te llamas? Llamo Gracia ¿En serio? Sí ¿Me hiciste en serio? Te digo, en serio ¿Qué viajes, boludo? Lo que pasa es que la gente lo lee mal, lo lee rápido y lee García 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 es un apellido español Estanco, mira, te lo muestro, te lo escribo para que lo veas Gracias, gracias es un apellido español Y la versión latinoamericana, la versión pobre, es García Mirá Pero en España es un apellido muy común Estanco es ruso, es ucraniano de hecho Ah, mira Sí, efectivamente No, pero si es ucraniano no es ruso Oh, hola con Rob, qué rica Mirá que bien, muy buen personaje Rob Rob me gusta contra Neza Rob me encanta Porque se cubre bien No Bien bateado Está como loco Harad, devolviendo cosas Bien bateado Grab, backflow Y va a buscar un spike Va a buscar un spike Y va a buscar el spike No usa neutral, Luis Tienes que usar neutral, Luis Harad Depende de dónde, bueno O sea, sí lo tenés que usar Pero no todo el tiempo Uy, se mató No, está horrible Pero aparte puede matar Puede tragarse el rayo, ¿no? El rayo lo puede absorber, sí Lo puede batear y lo puede absorber Fer, Fer Fueguito Lo agarra, no lo agarra No, el down smash ahí Magnífico Muy bien, ahora Bueno Va a quedar, a ver Va a empezar con los aéreos Empieza el stick de aéreos Es caer haciendo Caer haciendo pick and fire O hacer Segundo salto con magneto Upper drag down Grab Down throw Y ahí Busca un confirm Fogar air El rayo no conecta Tux va a quedar No, se lo encaja De pedo Ese ataque lo que pega Ese ataque es magnífico Y otra cosa que no mucha gente sabe Es Si vos malleás la B Ese ataque dura más tiempo Vos viste que devuelve proyectiles también Sí, aparte Aparte Ya como si fuera poco Por eso te digo que Justamente Rob es bueno contra Ness Rob es bueno, punto Es muy bueno Rob, obvio Fire Otro Para arriba Ahí está Muy bien Igual Ness está Muy buena respuesta Está dominando totalmente Buscó No, buscó fuego Pasa que se paraba Se paró rápido Ahora tenía muy poco porcentaje Strings A ver, lo agarra acá Como los estén acostumbrados Buen strings Yo-Yo No, busca el vaquer Busca el vaquer Yo-Yo para abajo El perrito Paseando el perrito Buen vaquer Otro Paseando 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 Nutra leer Nutra leer Pasea, pasea, pasea Bien jugado Se olvidó Hizo la del enigma Ahí está Ahí está Ahí está Hizo la del enigma Se mató haciendo air No, la del enigma Es matarse haciendo air dodge Morirse No, hacer un Quedar eliminado el torneo Hacer un air dodge Y no puede hacer a pi Es quedar eliminado el torneo Enigma queda afuera Esa, ahí está Ahí va Me parecía La del enigma Es hacer O sea, irte para afuera Y en vez de hacer a pi Hacer air dodge Y morir Y quedar eliminado Es un impulso ¿Queda afuera ya? No sé No vino a darte el controlado No, no sé Es una entidad Es como el agente Smith No es tu amigo Es mi amigo Pero es algo superior a mí Es como el agente Smith Entiendo Te toca Te mete la mano Y te convertís en el Y te convertís Entonces Ese que vino a darme el control Puede ser una copia O sea, él mismo No se gastó No se gastó No vino él No Creo que mandó un clon A un Smith Qué bien Tomó el control de la Matrix Bueno Denle una suscripción al canal Bueno Sabelo Salimos Match 2 Se saludan Y empiezan con toda Escudito Y te digo algo Me gustaba mucho más El pick de Rob Que el pick de Samus Contra un Nes 1-0 jadar Porque contra Samus Le podés absorber todo Le podés batear todo Absorber todo No la plasma Lo único que no podés absorber Es el misil Y de hecho Si lo podés absorber Si calculás donde explota Es lo que más se absorbe el misil Digo lo que más se espamea Pero si calculás la distancia Podés absorberlo igual No, es complicadísimo Es complicado Pero podés Y si no lo observés lo bateás igual Está pero perdido con otro personaje Está alguien que cambie No sé A ver Si se siente más cómodo Está perfecto Mirá, mirá Está jugando mejor Está dando una mejor pelea Sin duda Seguramente se siente más cómodo Le ganó con más Lo ganó cómodo Si ya sabés que te va a ganar Cambiado Veo que chocan Uy, ese va a quedar cancelando el proyectil Y la vuelta al mundo No, la del enigma Hizo la del enigma Lo que pasa es esto Vos tocás el yo-yo Mientras lo están cargando Y te toca peñitas Y eso hace que no te pase error el borde Entonces si vos ya estabas pensando En subir roleando Te quedó ¿Cómo se dice? Te quedó bastergado No quita el hecho de que se mató Bien La bola plama ¿De qué hizo el enigma? Ah, pero porque es cool Se quiere Bueno, carga la B Carga la B Eh, porque está, porque está Ahí está Vos con este porcentaje lo matas con un APB Va a querer Con un APB lo mata Viste lo que Bueno Si logra bajar Andá a bajar Spameá PK Thunder Spameá PK Thunder Carga la bola No, caray No Igual tiene 100% de ventaja Igual tiene buena ventaja Muy buena ventaja Gravialo Gravialo ahora Muy bien Sí, claro ¿Por qué Fire? Sí, creo que sí Yo supongo que sí Es mejor el 5 Si no saben, les aviso Después de eso Va a querer Complicado para ahora Para mí es mejor la Samus de hora Que la de Easter Ni en pedo, Burice Discúlpenme, pero La Samus de Easter Era indiscutiblemente La mejor Samus de Uruguay No Indiscutiblemente No Igual que Spade Igual que Samus Igual que ¿Qué más tenía? Mario Mario, Mario No No, la Lucina La Lucina de De Iguana De Iguana era muy buena Pero Iguana falleció Lo mataste vos Lo mataste vos Mirá, mirá La vuelta al mundo No era intencional Igual Te voy a decir algo Ojalá no está absorbiendo Los downbeat ahora Está capitalizando Atacar No Vuelta al mundo No lo mata Y ahora era momento de flash Ese era un buen momento Para tirar flash Vos, no tiras No te alivi, carajo No te alivi, jarada No usa flash Está bien Se siente más cómodo Con otras cosas No, pero igual Le ganaba Pero yo creo que con flash Ahí está Backthrow Lo mató Fuiste Y sí Bien 2 a 0 Muy bien, jarada Bueno, si gana la próxima Es a 5 Es a 5 Usa el neutral Y jarada Son de mi crew Basado Dice Cefon Basado No, que yo Yo creo que el S Lo está inflando A Ishtar No, no le estoy Disculpame Pero no lo estoy inflando Es bueno Ishtar es Consistentemente El que tiene mejores resultados De toda la SMB Pero no juega ahora Ahora no está jugando Está Pero cuando jugaba Era el mejor No Por lejos Sí, boludo Les ganaba a todos Estás hablando de la pandemia Que ni siquiera había Torneos oficiales Pero había torneos presenciales De SMB Y Ishtar le ganaba a todos De SMB Sí, literal Pero boludo Era así SMB organizaba Eso no lo niego Pero en general En torneos globales No creo que salga Y yo sigo siendo mejor No No, o sea que ahora sí Pero que es que GAP Por ejemplo no GAP, boludo Me está jodiendo El chozo fundador Dame, me está jodiendo Este es el boom del fundador No Se mató Se mató Hizo la del enigma Porter Ahí sí hizo la del enigma Hizo la del enigma ¿Lo viste? ¿Lo viste enigma? Ishtar es muy bueno Sí Mitsu hace sí Sí Hizo la del enigma Hizo la del enigma Hizo la del enigma La Samus de ahora es muy buena Lo cual no se acaba de ver Es que yo no estoy diciendo Que no sea buena su Samus No, es buena Pero es complicado Yo no estoy diciendo Que no sea buena su Samus Es que uno contra Ness Samus no es un problema Igual Wolf contra Ness Está farolero Es muy bueno Wolf contra Ness Está farolero Es buenísimo No, está farolero Decime ¿Por qué no piquearías Wolf contra Ness? Porque te pueden campear mucho Y está farolero No te pueden campear Porque tienes downbeat Está, pero igual No, te tiran para afuera Y se te complica volver Sí, sí, sí Sí, sí, está bien El niño magia Pero lo que pasa es que Es un personaje que no te sale A buscar afuera mucho No, pero te tira porquerías Ah, bueno Y no puedes volver Sí, eso sí Y sí Pero, a ver A lo que yo voy es No estoy diciendo Que la Samus de ahora no sea buena Es buena, es muy buena Obvio que es buena Pero la de Ishtar es superior Claramente Se comió el Rocket Se comió el Rocket Está, Dash Attack mata Dayana 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 Dayanita Dayanada Y te digo otra cosa Zarpada de Wolf Que la gente no se da cuenta Eh, podés absorber el láser Pero el láser de Wolf Sale tan rápido Y viaja tan rápido Que generalmente No te da el tiempo De prender el Magneto Magneto Down tilt Down tilt Es muy rápido, sí Reflexi te tira porquerías Claro, tal cual Te cubre todo Wolf cubre todo Creo que ya está Marjarat No digas eso Todavía puede hacer Hay 0% Hay 0% de posibilidad De que gane Horacio ¿Sabés cómo? O sea, no lo voy a decir ahora Porque cago el matchup ¿Está? No, capaz que A ver, capaz que sale Ahí Lo que tiene que hacer El momento que lo saca De la pantalla Es ponérsele arriba al Ness Y prender el reflector Y le gana Sí, es verdad Se le pone arriba al Ness Cuando está afuera Y prende el reflector Y prende el reflector No dije No, igual Pero se cae Wolf O sea, tiene mal recovery Saltás Reflector Doble salto Y llegás No, doble no Simple Saltás para afuera Reflector Y volvés con el doble salto Hay 0% de posibilidad De que gane Horacio Lo saca y lo chise Lo puede chisear todavía Ness es re chiseable Es imposible No hay chance No hay chance De que entres Vos Ness es re chiseable Lo mató Bien jugado Bien chiseable Bueno, gran final Contra Alberto Albert Pimba Yo entro bien